Y esa es la niña del teléfono Que bonito es lo bonito, oiga Mucho llore por ti, te llores de tristeza, desde que me dejaste Mucho llore por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Mucho llore por ti, te llores de tristeza, desde que me dejaste Mucho llore por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Y hasta arrepenticé, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Y hasta arrepenticé, y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Y hasta arrepenticé, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Y hasta arrepenticé, y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Y ahí está hecho Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Mucho lloré por ti, te llores de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te llores de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Y mis amigos